Hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, soy KC Gaming, bienvenidos a un nuevo video más de la serie de Evil Within 2 Y nada, ahí vamos ya por el capítulo número 13, lo de la fortaleza Matamos a la gente de Torres, sin querer Ya tenemos un fusil Y hay que ir a por el enemigo que nos queda No me acuerdo como se llama el nombre, porque la verdad es que tiene un nombre siempre un poco peculiar Así que nada, vamos a ir Vamos a meternos, a ver si me deja Estamos en las instalaciones de la Meluda Estamos aquí en el En el recinto de Hoffman, aquí tenemos al agente Torres Que le disparamos nosotros, aunque le mataron los bichos Y teníamos que ir A ver, aquí tenemos una jeringuilla médica Refugio Vale, teníamos que ir al ordenador Porque tenemos que ir hacia el hotel, si no recuerdo mal Así que vamos a ver si por aquí era Hola ¿Me escucha alguien ahí fuera? Sykes ¿Sigues ahí? ¿Estás bien? Sebastián, justo el hombre al que buscaba Estoy bien, pero no me vendría mal tu ayuda ¿Valdrá la pena? Debería ir a su refugio y ver que es lo que ocurre Vale, pues ahí iremos a buscar a Sykes Mira, esto lo que necesitamos para el lanzallamas Así que perfecto Munición Vale, la escopeta creo que la tengo llena La tengo cargada Esto también lo tengo cargado Y esto también lo tengo cargado Bueno, vamos a ir a Primero a hablar con Sykes Abre de paso por el resto de la unión Para llegar al hotel En el distrito financiero Esa es la misión principal Así que vamos a ir primero A hacer la misión secundaria La de Sykes Ya que hay eso que valdrá la pena Estamos hablando Y recordaros que si no habéis visto el último capítulo Pues le echéis un vistazo Para que sepáis como va la serie Vale, aquí tenemos una caja para abrir Lleno La jeringa ya sé que la podemos coger Vale, aquí tenemos café Aquí más piezas Mire, ya tenemos para arreglar el lanzallamas A ver, se puede coger Vale Yo creo que el lanzallamas ya podemos arreglarlo Así que en cuanto encuentre una mesa Nos lo vamos a arreglar también Más que el rojo Vale, aquí tenemos otro espejo Vamos a abrir el mapa Tenemos Vamos a ir primero al refugio de De Sykes Y esto es la misión principal Vale, que es lo de la fortaleza Así que nos vamos Hacia el refugio A ver que nos tiene preparado Nuestro compañero Vale Y ahora supongo que habrá más bichos de lo normal Joder Eso sí que es una fortaleza ¿Qué está pasando ahí, Sebastián? Stem se está volviendo loco Parece que se está volviendo incluso más inestable No sabes ni la mitad Supongo que has tenido algo que ver con ello No lo habría hecho si no fuera necesario, Kidman Voy a poner fin a esto de una vez por todas Voy a salvar a Lily Y esta vez tengo todas las herramientas que necesito Buena suerte, Sebastián Y Manténme informada ¿De acuerdo? Es importante que sepa lo que está pasando allí dentro Para poder Volver a ayudarte ¿Comprendes? Sí Estaremos en contacto Sigo diciendo que no me cae muy bien ¡Su llama te consumirá! Madre mía Ahí tenemos un lanzallamas de estos Vamos a coger todo Todo lo que podamos coger El del lanzallamas que había antes Era O'Neill Que no lo hemos cargado Y este era no sé quién es Vale, por aquí no hay paso Hay que mirarlo todo bien mirado No sé si las cajas estas Rojas que no podíamos abrir al principio Se regeneran Así que vamos a echarle un vistazo Hacemos piezas Pues sí, se ve que se regeneran Porque podemos abrirla otra vez No escuchas su llamada ¿Qué me ha estado? O sea, los quema Para ir en contra mía Buah, el fósil de asalto es una Una pasada La verdad A ver dónde está el bicho que falta Los está haciendo a todos más fuertes Al quemarlos Vale, ahora parece que no me ve Lo que pasa es que no le hace nada Corre, corre, corre Ay, mira, ¿cómo se mata esto? O sea, tiene que ser con la pistola Porque visto lo visto No le hacemos absolutamente nada con Con el rifle de asalto Vale, hemos terminado con él, ¿no? Bueno Pues uno menos Vamos a ver si la máquina nos da algo Vale Vale, esto sí que lo quiero Ojo, el verde Vale, ya está Ya no nos da nada más Vale Aquí tenemos uno Y dos Y tres A ver si puedo hacer que me sigan Y los quemo con el fuego Hola ¿No me siguen? Pues veo que están un poco ciegos Pues nada Quería quemarlos con Con la gasolina Pero viendo que no me Hacen ni caso Estoy aquí Estoy aquí Vamos a ir terminando con ello Porque Visto lo visto Pero aquí había uno de los gordos Aquí Bueno, vamos a coger el gel verde Todo lo que encontremos Que nos hace falta bastante Para acabar de mejorar Vale Por aquí tenía Una resonancia A ver Munición de fusil Vale Esto no nos interesa Porque la verdad es que nos queda poca munición de fusil Estos son bastante sencillos Estos son bastante sencillos de matar Estos de ahí enfrente ya no son tan sencillos Vale Ahí está la munición de fusil Madre mía Pero cuantos toques hay que pegarle Madre mía Corre, 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 corre Que no escapo de aquí Corre, 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 corre Corre Madre mía Madre mía Pero si te acabo de regar Madre mía Estos son muy duros Estos son muy duros de matar Me queda uno Recargamos Y me quedaba uno por ahí Igual con el fusil Lo matamos antes Pero no quiero gastar muchas balas de fusil Porque no me quedan muchas Ojalá cuando recojamos esas A ver cuántas nos da Vale Nos queda uno aquí Vale Ahora sí Ya sé que la resonancia la tengo ahí atrás Vamos a cogerlo todo Pues no, era una nueva Munición de fusil Otro de munición de fusil Así que Ni tan mal Bolsa mejorada Vale Pero Yo lo que quiero es munición Porque de fusil Nos quedan Vale Vamos a ir primero A la otra resonancia A ver dónde la teníamos A ver Bolsa de munición de fusil Nos caberá más munición Vamos a ir primero Los bichos Los bichos ahora son más duros de matar Aquí tenemos muchas cajas Para romper Y ahora qué pasa Otra vez este Hay que terminar Antes con él Antes de que empiece a quemar A más bichos de estos Porque Luego los hace más fuertes Madre mía Cuántos toques hay que pegarle a esto No escaparás de nosotros No escaparás de nosotros Yo no sé cuántos disparos hay que pegarle a esto Bueno por lo menos hemos evitado Que convierta más A más bichos de estos Depósito de combustible Vale Vale Justo lo que buscaba Ya casi estoy Vale Vamos a ir Aquí dentro hay algo No lo sé A ver Me quedan seis balas De pistola solo Aquí está la gente Es la mejora de la mochila No es munición Pero bueno Así nos cabe más Bolsa mejorada Más cartuchos de fusil Vale Vámonos ahora sí El refugio A ver si allí tenemos balas O algo Porque No nos tomaremos Dentro de un café No he tenido que haber gastado La verdad Una jeringuilla aquí Vale Estamos aquí en el refugio Y ahora hablaremos con él Vamos ¿Estás aquí? Bien ¿Qué ocurre, Sykes? Estoy bastante ocupado Tú eres el que me dijo Que te llamase antes de irme ¿Encontraste la puerta trasera? Mira esto Enhorabuena Tendrás que enseñarme a usarlo Por si luego tengo que sacar a Lily Muy bien Pero este es el trato Primero necesito que tú me ayudes a salir ¿Ayudarte? Yo no sé nada sobre cómo funcionan estos ordenadores, Sykes No es eso con lo que necesito ayuda Pirateé el servidor para acceder a una zona restringida de STEM Allí hay una vaina y la usaré para salir de aquí El problema No hay corriente Y también hay un puñado de esas cosas El colapso afecta a las partes más profundas de STEM Si reactivas la corriente y me despejas el camino Podré salir de aquí de una maldita vez Una vez más ¿Qué gano yo? Antes de irme te enseñaré a usar la vaina ¿Qué te parece? Vale Quizá valga la pena intentarlo Gracias Llámame cuando esté despejado Tengo que decir Que me sorprendió oír de ti Ya, intento pasar desapercibido Y resolver lo de la puerta trasera Pero también he asomado la cabeza alguna vez Las cosas se han desmadrado ¿Qué ocurre ahí fuera? Hay un loco intentando apoderarse de Union Fuiste listo quedándote aquí De lo contrario Podrías haber terminado despellejado y torturado Suena fatal Creo que pasó Lo peor es que el tipo quiere encontrar a Lily Bueno, si este plan funciona Podrás ponerla a salvo cuando la encuentres ¿Cómo termina un tipo como tú en Mobius? ¿Un tipo como yo? ¿A qué te refieres? Me refiero a que tienes corazón y conciencia Parece que prefieren que sus agentes sean reptiles impasibles O seguidores sumisos Tú no eres nada de eso ¿A qué creías que me refería? Nada, olvídalo, ¿sabes? En realidad fui yo quien los busqué para intentar unirme No fue fácil Saben cubrir su rastro ¿Por qué hiciste algo así? Son la organización más poderosa en la historia de la humanidad, tío ¿Quién no querría? ¿Y no te parece que lo que hacen es inmoral? Oye, solo es inmoral cuando se impone Sabes lo que dicen Quiz custodia tipsos custodes ¿No? Ah, sí Claro Lo que tú digas No he entendido nada Bueno, pues hay que ayudar a... A Sikes Aquí tengo el cafecito Así vamos con la... Vamos a seguir con la misión secundaria En este episodio Y así nos enseñará a utilizar luego La vaina esa para poder salir Vale, ahora grabaremos Vamos a cogerlo todo Munición, perfecto Perfecto Preferiría munición, pero... Vale, pólvora Esto que brilla en el suelo que es Nada Bueno, vamos fatal de... De balas, la verdad Vamos a sobrescribir Y vamos a ver Si podemos ayudarle Bien Hagamos esto antes de que me raje Ahora paso las redes de unión Para llegar al hotel Vale, eso es lo principal A la experimental A ver que tenemos por aquí Piezas de armas Clavos, pólvora Esta no se puede abrir nada La verdad es que voy un poquito mal En cuanto Mira, una jeringuilla Que no se viene bien En el tema de las balas voy un poquito Jodido La verdad La verdad A ver Acción, experimenta la médula Deja de enemigos Y vuelve a conectar la energía Allá vamos Parece abandonado Da miedo Solo tengo que ocuparme de lo que haya aquí abajo Y reactivar la corriente Solo Solo, pero es que no tengo munición Creo que había un hueco por ahí abajo Que estos Al final se van a levantar Por aquí no había nada más Que se pueda utilizar Bueno Mi gozo en un pozo Vamos a meternos por aquí abajo Vale, aquí ya tenemos uno Todos los que podemos matar con sigilo Pues Perfecto Eso que nos ahorraremos de munición Tenemos uno ahí Y otro en otro lado Vamos a ir por aquí por el otro lado Necesitamos que se gire para el otro lado ¿Vale? Vale Vamos a ver si se gira Pues estos tres Por lo menos Hemos terminado con ellos Sin gastar ninguna Ninguna bala Ninguna bala Eso es importante Porque No tenemos a pena Nada Vale Vamos a ver esto Bueno No sé cómo lo he hecho La primera otra vez Asegúrate De que no haya enemigos Me hay una Bien Niños 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 ¡ Tarap Pero de verdad O sea, les estoy pegando Y no hay manera de matarlos Bueno, un ángel verde Ahora hay que llamar a esa X Pues vamos para allá Por aquí no se puede pasar Supongo que será solo esto ¿Avisarlo ahora? Vale, ahora ya podemos entrar aquí Pues sin balas Sin balas va a ser un poco Jodido, la verdad No tiene nada Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, hay que recuperar la corriente Y vamos a recuperar la corriente Vale, aquí no hay corriente No sé si es que me he dejado algo Ha dicho que Debo recuperarme de esas cosas O sea, ¿quedará algún bicho vivo aún? Ahí está Vale Ahora supongo que sí Nos dejará reactivar la corriente Cogemos otro hacha Más gel verde 14 balas me he quedado Vale, supongo que ya no quedarán Ahora ya Más bichos de estos Será mejor que llame a Sykes Bueno Pues ya está aquí Sykes Gracias tío No lo habría hecho sin ti Seguro que esto funcionará No, pero Quedarme aquí No me hará ningún bien A estas alturas Hay que probarlo todo No se convertirá en un bicho raro Vale Todo listo Todo listo Cuando traigas a Lily Aquí hay un temporizador Gíralo hasta un cuarto Y después pulsa este botón Te dará 60 segundos para subir a la vaina Deberíais poder subir juntos No lo sé Sykes Esto me da mala espina Mira tío Sé lo que estoy haciendo ¿Vale? Tal vez deberías demorar esto Ayúdame a encontrar a Lily Y encontremos juntos Otra forma de salir Te entiendo tío De verdad Pero lo mejor que puedo hacer por ti Es hacer funcionar esta vaina Vale Si tú lo dices Aunque se convierte Este tío Espero no tener que cargarlo Que no se convierta en nada raro Gracias tío Te he dejado un regalo por ayudarme Allá a donde voy No lo necesitaré Nos vemos en el otro lado Sebastián Me da muy mala espina Esto Ah pues si que ha funcionado Se ha ido Me pregunto si funcionó Misión completada El último paso Pues nada Vamos a ver que regalo nos ha dejado Vale Otra diapositiva Una jeringuilla A ver que es lo que nos ha dejado Que haya munición Por favor Una escopeta recortada Escopeta de dos cañones El doble de cañones Doble de aposta Y doble de daño Ligera y resistente Pero hay que recargarla más a menudo La mejor es lo que tenga que dar Vale Pues este es el regalo Que nos ha dejado A ver Cambiar Esta es la nueva Vamos a asignarla Vale Vamos a cogerla Y la tenemos recargada Nuestros intentos de usar Una vaina de STEM Como puerto de salida De emergencia Han fracasado A pesar de una tasa de éxito Del 25% Se ha decidido Abandonar la investigación Uno de cada cuatro sujetos Regresó con éxito Los otros tres Dejaron de existir Creemos que el otro 75% Se ha perdido En un subnivel Inexplorado de STEM Un sueño dentro de un sueño Del que no se conoce Forma de volver Debido al número De factores desconocidos Se ha abandonado El experimento Éxito del 25% No arriesgaré la vida De Lilia Si Espero que Sykes Este en el mundo real Una oportunidad entre cuatro Quizá tuvo suerte O quizá no Vale, más pólvora A ver cómo vamos Diez balas Treinta Y dos Vale, la vida la tenemos Llana Pues nada, volvemos para allá Y vamos otra vez A la misión principal Vale Antes que nada Aquí en el mapa este Ya no tenemos nada Vale Pues vamos a la misión principal Tenemos mejores armas ahora Pero sin munición Apenas Bueno Grabamos aquí Vale A ver si hay algo más La vida la tenemos llena Nos hace falta café Aquí tenemos algo Mensaje de Sykes Este mensaje Parece haber sido Carabateado Absolutamente En un pedazo de papel Gracias por ayudarme ahí dentro Sebastián Eres un tipo de fiar Te deseo mucha suerte Si consigues salir de aquí Ve a buscarme Te tengo una copa En el mundo real Tu colega Sykes Bueno Pues esperemos que Que ha tenido suerte Fue el que nos ayudó A A salir Vamos a Hacernos munición Porque la verdad es que voy Bastante escaso Y a fabricarnos Lanzallamas también A ver Munición llevo Cuatro Voy a llenarlo Vale De escopeta también Vamos a hacernos Cartuchos de fusil Noventa y ocho Vale Y esto vamos a hacernoslo Porque no me deja Te faltan los siguientes componentes Depósito de combustible Para lanzallamas Si ya tengo uno Tengo uno Ah pero se necesitan dos Se necesitan dos Vale Jeringuilla Voy a hacerme una más Dos más Vale Ya estoy lleno Vale Vamos a ver La pistola A ver si puedo Subirle algo de nivel Vale Pues nada Ya nos hemos quedado sin Vamos a ver la diapositiva Ya que estamos aquí Que nos dé más gel verde Y luego continuaremos Con Con la misión principal ¿Estás ahí Kidman? Para ti Siempre Stem Ya ha fallado dos veces Una máquina que te mete en la cabeza de otras personas ¿Quién pensó que se podía necesitar algo así? No quiero saber lo que hay en la cabeza de otra persona Lo aprendí la última vez Rubik lo desarrolló por sus propios motivos perversos Pero Mobius vio potencial en la tecnología Potencial para esclavizar a todos ¿Quieres decir? Mejor que tenerlo en manos de un psicópata No estoy tan seguro No me digas que te crees todo eso de unificar a la humanidad ¿Quién sabe lo que habría hecho Rubik si no le hubieses detenido? Rubik o Mobius Sea como sea Nadie debería tener esta tecnología Es demasiado poderosa Y el poder es tentador Bueno pues viene la diapositiva Que nos hemos dejado en algún sitio Nos queda por encontrar una más Vale nos lo ha dejado gel verde por aquí 15.000 de gel verde Así que vamos a mejorarnos un poco más el personaje Vamos a ver nuestra enfermera favorita A ver Tenemos 15.000 de gel verde En combate Estos son 7.500 Vale esto ¿Cuál fue el poco que han incluido esos ataques con armas? Con cuchillos Vale son 6.000 ¿Y esto que es? Falta de empujón Esto no Esto no Vale La recuperación Son 7.000 Esto es interesante De recuperar salud Pues nada Como no teníamos llaves de De saquilla Nos vamos al espejo otra vez Vamos a guardar todo esto Como os he dicho ahora Siempre es bueno guardar Porque No sabemos lo que puede pasar Vale Y ahora sí Vale Ya teníamos que ir A la misión principal Que es esto de aquí Así que vamos allá Aquí tenemos una plantita Ahí tenemos Un enemigo Ahí Tres 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 Ahí hay otro A ver Me gustaría matarlo Por el tema del gel verde Bueno Dos balas Do menos Vamos a coger el gel verde Y ahí quedaba otro Bueno Una bala que nos ahorramos Enorme Escucha su llamada Escucha su llamada Por días ¡Vamos! Me da la sensación que nunca le hago nada ¡Corre! 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 Estoy detrás del camión No le hago nada ¡Ahí está! Sinceramente no sé cómo hay que matarlo ¡Ordera! ¡Él nos guiará! ¿Caería o no? Madre mía, para no matar a los bichos estos Lo que cuesta Voy a coger el gel verde Y estoy por ir a fabricarme otra vez Lanzallamas este Porque seguramente nos hará falta Vamos a romper primero estas cajitas que tenemos aquí Y ahí tenemos besos de fuego Vale, aquí tenemos tres gordos de estos Estos con las pistolas, podemos acabar con ellos Fácilmente Vale, uno Dos Piezas de armas Vale, con los tres gordos ya hemos terminado Había dos de fuego por allí Eso sí que me preocupan más Ahí están Vale, piezas de armas Bolsa de munición de fusil de asalto Vale, esos dos que no me vean por lo menos A ver por dónde es La resonancia está aquí al lado Necesito balas Vale, más piezas A ver si por detrás ha quedado algo Vale, más cajitas por aquí Vale 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 Quiero tirar esto Pues si acaso vienen Vale Vale Lo menos que haya gasolina Vale Vale, pólvora Perfecto Vale Todo lo que vamos a coger Bueno es Bueno es Esto que es Mira otra pieza coleccionable Perfecto 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 Ya tenemos cuatro Vale Vale, pues aquí no hay nada más Recargamos Recargamos Y vamos a coger la resonancia esa de la bolsa Y vamos a coger la resonancia esa de la bolsa Vale 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 Por aquí no hay nada más Y hay que tener cuidado con esos dos Creo que solo eran dos Aunque ahora mismo Aunque ahora mismo solo veo a uno Vale 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 Cuando están apagados es cuando se matan más fácil Por lo que acabo de comprobar Vale Vale Ya tenemos 10.000 más de gel verde Polvora Bueno Todo lo que podamos coger Bienvenido sea Antes de ir a la misión principal Nos iremos Nos haremos el lanzallamas Recargaremos munición Y dejaremos este episodio por aquí Nos hemos dedicado a hacer las misiones secundarias Vale No nos ha dado nada Pero bueno Yo creo que es importante hacerlo todo Encontrar Todo lo que podamos No es un vaso Creía que brillaba algo Aquí hay más cosas para coger Vale Esta es la resonancia La pólvora Espero que no se cierre la puerta A ver si hay algo por aquí dentro Perfecto Otra plantita Por aquí Otra plantita Que nos va a venir de perlas Para hacernos El tema de las jeringuillas Vamos a irnos Al refugio Para terminar El vídeo por aquí Y en el siguiente Lleguemos a la misión principal Habría que ir haciendo Un poco de limpieza también De la zona Creo que las botellas Ya las tengo llenas todas Sí Ya las tengo todas llenas Aquí hay algo O sea Aquí hay más loot Solo espero que no se cierre la puerta Y que me deje salir luego Vale Empieza a ser armas Gel verde Bueno Perfecto Mira Una estatuilla Así que Ni tan mal Ya podemos abrir otra taquilla Yo pienso que cuando dan tanto loot Es porque no va a hacer falta La verdad Bueno Aquí había otra plantita Y nada Vamos a irnos Hacia el refugio Ya hemos limpiado Un poquito más Nos tomaremos el café Si se ha recargado Para recuperar la vida Al tope Aquí no había nada En los coches Antes de entrar dentro No Aquí no hay nada Vale Pues aquí no hay nada Así que nada Vamos a ir A rearmarnos otra vez Y ya en el siguiente capítulo Pues Haremos la misión principal Porque ya os digo Que ya no creo que quede mucho Vale Estamos en el refugio Vamos a tomaros un café Que lo tenemos preparado Para recuperar toda la vida La verdad es que el juego Me está encantando Es una pasada Sobre todo Lo que es la historia Vale Pues ya tenemos la vida al tope Todo esto ya lo teníamos abierto No me podíamos abrir nada más Vamos a ir A hacernos balas A nuestra oficina Abriremos la taquilla Mejoraremos un poco más El personaje Y luego Pues guardaremos Bueno Antes de hacernos Antes de hacernos Nada Vamos a ver que nos da la taquilla Porque si nos da alguna munición No habrá que hacérnosla Siempre es preferible Que todo lo que te den No gastes Ítems Detective castellanos Me alegro de verle otra vez Vale Vamos a abrir primero Una taquilla Que teníamos una llave Vale Todas estas llaves Están abiertas Vamos a ir por orden Todas las de arriba También están abiertas No faltan estas dos Vamos a abrir esta En serio Bueno Pues un arpón Ahí se queda Y gel verde Habíamos conseguido bastante Diez mil más De gel verde De salud Nos queda Uno Solo por mejorar Pero nos hace falta Un gel rojo Pero el gel rojo No lo vamos a gastar Con esto A ver La recuperación Es lo que menos tenemos Y esto nos pide cinco mil Así que vamos a ponernos esta Y esto nos pide ocho mil No podemos En sigilo Estarán doce mil Si no recuerdo mal Vale Estarán siete mil A ver Estarán seis mil Que no nos llega Seis mil Que no nos llega Y cinco mil Y en atletismo Vale Estos son doce mil Que no nos llega Bueno Al momento Lo vamos a dejar así Lo que es el tema Esto Lo hemos mejorado Un poquito más No recuerdo Si habíamos cogido Una diapositiva Vamos a mirarlo También Antes de terminar El vídeo Nos quedan cinco mil De gel verde Vamos a hacernos munición A ver Fabricación Lanza llama Ya podemos fabricarlo Así que ya lo tenemos Este extraño arma Puede usarse Para llenar rápidamente Una zona de líquido En llamas Es suficientemente pesado Y voluminoso Como para restringir El movimiento Bueno Vale Vamos a hacernos Munición Cincuenta y siete Catorce Y treinta y cinco Vale Lo que es la munición Ya la tenemos llena Jeringuillas Vamos más o menos bien Virotes de halcón Vamos sobrados Así que Esto no está mal Mejorar armas A ver Calencia de tiro No A ver si tengo Vale No tengo aún La pieza que me hace falta Para esto La escopeta Sí que sería bueno Pero tampoco tengo la pieza Calencia de tiro Nada Tiempo de recarga Esto sí que igual Nos viene bien Vale Y lo mismo Me falta la pieza El rifle Lo tenemos en nivel tres Capacidad de munición Vale Lo aumentamos Todo esto lo tenemos a tope Potencia de fuego Antes de eso Vamos a ver La ballesta La verdad es que no la ha mejorado Apenas Podría mejorarla Virote eléctrico Nada Estos son 100 Vamos a darle un pelín más Virote de halcón Esto no cuesta mucho El explosivo Vamos a mejorarlo también un poco Más que nada Por tenerlos un pelín mejorados Tiempo de recarga Esto sí que es importante Aunque ya os digo que no No lo utilizamos mucho Capacidad de munición Vale Esto no cuesta mucho Eso sí que nos ha venido bien Calencia de tiro No nos llega Tiempo de recarga Y nada Pues nada Nos hemos quedado sin gel verde otra vez Hemos mejorado un poquito más Tenemos la munición a tope De esto creo que no teníamos ninguna diapositiva No recuerdo si hemos cogido alguna nueva Vamos a mirar en algún momento Vale No teníamos ninguna nueva En nuestro despacho Supongo que tendremos ya Lo que es el tema del El nuevo objeto que hemos encontrado Tendremos aquí los cuatro Sí Aquí tenemos los cuatro Pues nada Vamos a guardar partida Y terminaremos el episodio de aquí Que llevamos ya Una hora y algo Vamos a guardar Aceptamos Y nada chicos Espero que os esté gustando esta serie La verdad es que Es una pasada Que la sigáis apoyando Me gustaría que tuviera más visitas Como no Pero bueno Esto es lo que hay Así que nada amigos Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Acordad de activar la campanita de youtube Para que os notifique Cada vez que es un vídeo Dale like al vídeo Si te ha gustado Compártelo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete!